super buena bueno amigos aquí estamos un día más de pesca con arielín vamos a ver qué podemos agarrar hoy para ustedes estamos en la laguna de agua salada un día más ahí está y bueno amigos y bueno esto tiene cara de black drone amigos miren que les dije o un rojito amigos es un rojito chiquito pero vamos a empezando ahí miren súper bueno recuerden que la medida es entre 18 y 27 este se ve que está chiquito y buena picada ahí está ese ese se siente bueno un rojito o un black drone un rojito señor o fuera un rojito con un rojito chiquito también a mí también me están picando ahí está mí ahí está mío y está bastante bueno haría con uno por ahí soltándolo otro rojo o una una trucha una trucha una trucha si quiere llevarla si vamos a soltarla también recuerde que ésta es entre 15 y 19 te puedes quedar con tres pero no la vamos a llevar amigos sigamos a ver amigos me traigo conmigo eso ni se sintió picar ni se sintió picar pareciera truchita por lo que hizo pareciera truchita exactamente ellas son las que se quedan ahí en el lugar ahí mismo se desenganchó un rojito otro rojito otro rojito más chiquito ahí lo tenemos bueno hay que soltarlo también tengo una picada que me está recogiendo amigos y ahí está bueno échale para acá pasame por hotel no, sí, yo creo que no, no está ahí pero está moviéndose para allá no, no está ahí este está bueno amigos te lo paso por el trabajo te vas a poner un enredo este está bueno un black drone un black drone un black drone? bueno, paro vamos al primer link de grande si está bueno está bueno vamos a medir estos para comer son especiales amigos los más chiquitos son los mejores 13 nada más así que hay que soltarlo recuerden que la medida es entre 14 y 24 y otro rojito no un chipecito señores por la medida bueno buen peso buen peso señores a muchos ladrón y de buen tamaño y de buen tamaño que tú crees Ariel, ¿bladrón? bladrón y de buen tamaño en medida fíjate y si es un chipecito no, está bueno, sí si está bueno, sí lo estoy trabajando suave miren el aguaje que está haciendo no, un rojo no, un bladrón bladrón sí qué grande está está bueno está muy bueno no lo quiero cañonear señor no lo quiero cañonear vamos a ir ya preparando aquí la ensartica estoy preparando la ensartica que ahí le está aquí y esta vez un belbadrón que se va cógelo, cógelo, cógelo ven aquí ya, ya, ya vean esto está bueno, está bueno agrandote qué buena picada muy bueno también estoy lista pero 18 18 pulgaditas 18 pulgadas señor recuerden que la medida es entre 14 y 24 te puedes quedar hasta con 5 amigos 17 17 17 y medio casi 18 vamos está súper bueno coge ahí va está cabeceando bien no tiene el mismo peso del otro parece rojo un rojito otro rojito más amigos chicos va poniendo mejor esto ahora ahí está amigos de tirar nada más ahí está ahí está yo también Ariel con algo y este está bueno este está bueno amigos se está caminando para el ladito un chip un black drone un black drone miren qué negro amigos pareciera chip qué peso está chiquitico también pero bien bueno bien bonito miren eso negrito negrito esto ni medirlo amigos esto debe tener como 13 pulgaditas menos o 12 sigamos a ver ahí va ahí está la mía se siente como black drone también si no ese está bueno miren el mío el mío es un rojito un rojito para Alan y ahí mismo se desenganchó también está dando como a chip ya se zafó se zafó también se están comiendo mal amigos están comiendo mal ahí va amigos qué es eso nada chiquito si no me equivoco fuera hasta chopita por abajo por arriba un chiquito muy chiquito también sigamos a ver ahí está este está hablando como como un rojito amigos o un black drone está hablando bien miren otro rojito otro rojito más hoy no quieren salir los grandes estamos buscando el rojo amigos para mejorar este ensalto ok estamos buscando el rojito vamos a hacer el rojo señores y se siente bueno se va a captar ahora ladrón o chiquito 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 Está apretado señores Bueno amigos eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no olviden de suscribirse y de un like Aquí está el Black Drone que nos vamos a poder llevar para la casa hoy Porque realmente todo lo demás ha estado chiquito Y ese lo sacó Ariel Que está por allá Los quiero amigos